hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy te enseñaremos seis curiosidades sobre android que deberías conocer número 1 su nombre es un homenaje a una novela de ciencia ficción o no en 1968 el escritor estadounidense philip k digg publicó una de las obras de ciencia ficción más valoradas del siglo 20 sueñan los androides con ovejas eléctricas que 14 años después fue adaptada libremente al cine por rizzi scott en blade runner el nombre de android es una alusión a esta novela corta que se centra en las desventuras de los replicantes nexus 6 un grupo de androides por cierto en 2010 fue lanzado al mercado el móvil android de google nexus 1 parece que estas referencias a la obra de philip k digg no gustaron a sus herederos que demandaron a google por violación de los derechos de propiedad intelectual sin embargo hay más teorías sobre el origen del nombre entre ellas la más destacada asegura que nace del videojuego de atari gun let the deer in corner uno de cuyos personajes principales es un robot número 2 android no fue creado por google pese a lo que se suele creer no fue google quien desarrolló android en el año 2003 frizz white nick sears rich minner y andy rubin creaban la compañía en la ciudad de california de palo alto con la intención de poner en marcha un sistema operativo que estuviera basado en linux fue dos años después en 2005 cuando google adquirió la empresa número 3 el sistema operativo fue diseñado para cámaras digitales puede resultar sorprendente pero cuando en 2003 se creó android inc no se pensaba en los teléfonos móviles en pleno boom de las cámaras digitales la idea de los fundadores era desarrollar un sistema operativo avanzado para éstas sin embargo pronto comprendieron que el mercado de estos aparatos era demasiado pequeño número 4 las distintas versiones tienen nombres de postres después de las versiones 1.0 y 1.1 en abril del año 2009 llegaba a la versión 1.5 cupcake que podría ser traducido como magdalena tras ella la 1.6 donut poco después la 2.0 y creyó caña de chocolate en mayo de 2010 la android 2.2 pero yo helado de yogur la seguiría en la 2.3 gingerbread o sea jengibre y la 3.0 con y con es decir jalea real y es que esa es una de las características de las versiones de android todas tienen nombres de postres y cada una debe comenzar con la siguiente letra del alfabeto con que la hizo la anterior algo que siguen manteniendo las últimas versiones hasta el día de hoy número 5 el simpático logo de android fue creado en cinco minutos irina blog fue la responsable del equipo que se encargó de diseñar el logo de android y el proceso para lograr un resultado que apoyasen todos los trabajadores fue muy largo se presentaron centenares de proyectos del logo con estilos muy diferentes sin embargo finalmente se escogió el primero de los bocetos que había hecho la propia irina era el más sencillo de todos la diseñadora confesó tiempo después que apenas había tardado cinco minutos en esbozarlo y número 6 google obtiene beneficios con android el gigante informático tiene en la publicidad su fuente de ingresos principal y pese a que no hay que pagar nada por usar android está la cantidad de usuarios del sistema operativo que las ganancias publicitarias son astronómicas a pesar de ser gratis si te gusta este vídeo dale like y suscríbete activa las notificaciones para mantenerte al tanto sobre nuestros nuevos vídeos y recuerda que en artist code conectas aprendes y creas